Esto era un español, un alemán y un inglés. Y se presentan a un concurso de escupitajos. Entonces, nada, empieza el alemán... ¡Fua! Y toda la gente... ¡Uuuh! ¡Qué lejos! 10 metros. Llega el italiano... ¡Uuuh! ¡Fua! Y toda la gente... ¡Uuuh! ¡15 metros! Y ya llega el español y le dice... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y hace... ¡Fua! Y toda la gente... ¡Hostia! ¡No se ve! ¡No se ve! Y hace el español... ¡Me cago en toque! ¡Me he vuelto a escupir encima! Es malo, pero... ¡Malismo! ¡Es malismo! ¿Qué es callar? Es que no se quiere hacer... ¡Es que no ha hecho así! Y como no ha hecho así, por Dios no sé cuánto se quiere... ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! Y nada más, ¿hay alguna pregunta? ¿Almorzamos? Bueno... Una naranja con una capa, ¿qué es? ¿Una naranja con una qué? Con una capa. ¿Con una capa? ¡Superman! Pues una super naranja. Y un tomate con una capa, ¿qué es? ¿Un super tomate? No, es un tomate disfrazado de super naranja. ¡Ay, qué malo, por Dios! ¡Ay, por favor! ¡Te has reído, eh! ¡Te has reído! Yo no he podido hacer nada más. ¿Te has reído que sí? Es que a mí se me han caído los palos del sombrajo. Y este es Bernardo, que nos ha abandonado en la rueda de prensa, ¿algunas declaraciones? Me declaro culpable. Ya me he declarado. Escucha, y me voy a declarar también a esta chica, que tengo que hacer una declaración. Bueno, que esta chica... ¿Nos vamos a casar pronto? ¿Cuándo quieres que nos casemos? Mañana mismo. Mañana nos vamos a casar. Vale, un segundo. Un segundo. No se la está viendo. ¿Cómo que no? ¿A quién? Ah, es verdad. Espera que me baje. Espera que me baje. Bueno, que nos vamos a casar ella y yo, por eso estamos haciendo las declaraciones y nos declaramos... ¿Cómo nos declaramos? ¿Cómo? A ver. ¿Culpables? Sí. Culpables de casarnos. De casarnos mañana. Que no hace falta que vayáis a la boda. Vamos a ver, ¿cómo metes a un elefante en un frigorífico? Yo sabía en un 600. No, en un frigorífico. Pues abres la puerta al frigorífico y lo metes. ¿Vale? ¿Y una jirafa cómo la metes en el frigorífico? Pues abres la puerta y metes la jirafa. No, abres la puerta, sacas el elefante y metes la jirafa. Y así es como... Señores. Es muy bueno. Ahora haces más cortitas. Chichiii. Vamos a cerrar así. Mañana jueves seguimos con Ambiente. Vamos a hacer... ¿Qué? ¿Qué está pasando? Que tenés el teleprompter aquí. Pasando. Y no lo lees. Se muere. Mañana jueves seguimos con Ambiente. Vamos a hacer... Hola, 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 buenas tardes. Y seguimos hablando... Y dice ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo así eso? Y seguimos vomitando y enmanchando el micrófono. No, 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 no. Yo quería preguntar, ¿cuándo se celebra el campeonato menos culino? ¿El campeonato de Junior masculino? No, menos culino. Menos culino. Pues cuando termine el masculino. Claro, es lógico. Bla, 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 bla. Tenemos aquí al jefe de ventas, don Fernando Ortiz Mecinas, que nos va a explicar cómo es el resultado de las ventas de este evento tan importante y nos va también a explicar los distintos modelos que tiene... ¡Jijiji! ¡No me cojas! Los dejamos ahora con nuestra programación de Canal 4. Que disfruten de la noche y hasta mañana. Nuestra programación... ¡Nuestra programación! Pues hace una guía para introducir el tema con el bastón. De forma auditiva a la técnico... Además de eso, en el... Era, bueno... Bueno, por parte del Tribunal Supremo había un repote. Un repote. ¿Y es la primera vez que estás grabando? Sí, eso no está la luz encendida. Rueda de prensa de Valentín. ¡Toma uno! Casi, casi me casca dos. Una, dos, dos. Se juntan. Por el mismo precio. Abriendo las puertas de ese fantástico fin de semana que tenemos pues con muchísimas ganas de hacer pues mil cosas o no hacer nada. Estamos en el sofá tranquilamente tumbados tocándonos a Almiréz, por decir algo. ¿Mismamente? ¡Mismamente! Yo no te voy a llevar la contraria, por si acaso. No te voy a llevar la contraria, por si acaso. ¡Mango, rabo, falo! ¡Ay, que me caigo! ¡La chorra! ¿Qué pasa hoy? Dilo claramente, hombre. Apúntale en el calendario. 13 de noviembre, el día negro. ¿Por qué es miércoles? Y yo teníamos el pastel de los viernes, no sé qué pasa. Venga, vamos a dejar Almiréz y vamos a dejarlo. Pero no es viernes, pero es para el viernes. ¿Sabes que los viernes no se le pasa? ¡Ah! ¿Ves? ¿Cómo se emiten los viernes? Pues por eso. ¡Ay, señores, vengaos a hacer eso! ¡Espera! ¿Y cómo después usted? ¿Cómo puede? Bueno, como Mario me va a apoyar, mañana le voy a dar un pollo y él me lo pega. Y montamos un pollo, entre los dos montamos el pollo. Una pollería. La pollería. Porque esto es una pollería. Deja de decir pollada ya. Con mierda, hosti, puti. ¡Ay, qué guapo que está mi Antonio! ¡Oh, por Dios! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué mala bicha este hombre! ¡Bahínd of the cameras! ¡Virgencica, virgencica! ¡Virgencica, virgen de la caridad! ¡Toma ya! Desde el Partido Popular, este hombre que me echa el culo.